Miembros de la Policía Nacional y en ese momento fugitivos protagonizaron una persecución en esta ciudad que culminó en arresto de dos personas y recuperar a varios artículos robados. Observaron un vehículo de color blanco de forma sospechosa quienes fueron enviados a detener y estos hicieron caso omiso, emprendiendo la huida. Esto ocurrió en la urbanización Los Maestros mientras que la policía le dio persecución donde resultaron detenidos en la calle Salcedo, aquí en San Francisco. Los detenidos son José Gregorio Rosario García y Termi Liriano González, ambos residentes en la ciudad de Santo Domingo, los cuales fueron conducidos a este cuartel mientras se desplazaban a bordo de una jipeta marca Hyundai modelo Tucson de color blanco sin ningún tipo de documentos, ocupándola en el interior del vehículo. Algunos objetos, entre ellos están dos patas de cabra, dos alicates, dos detonilladores, un alicate de presión, dos pares de guantillas, un alambre para abrir vehículos. Estos, al ser cuestionados, manifestaron que estaban ubicando una casa para romperla. Estos se dedican a romper casas aquí en San Francisco de Macorís. Miembros del Departamento de Investigaciones se trasladaron a la ciudad de Santo Domingo con el detenido Termi Liriano González, donde allí fueron recuperadas varios televisores, así como dos laptops y una tablet. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán puestos a disposición del Ministerio Público. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.